El jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, dio a conocer que entre los tres niveles de gobierno van a coordinarse para lograr la reubicación de las 194 viviendas afectadas por la tormenta tropical Hernán en el municipio de Petatlán, que la Sedatu no contemplará para reconstrucción, porque se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. El siguiente paso sería buscar la reubicación. ¿Se irían a coordinar los tres niveles en esta cuestión? Seguramente. En entrevista el funcionario estatal detalló que lamentablemente las reglas de operación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no contemplan el apoyo de vivienda para este tipo de zonas, por lo que en estos casos no van a recibir recursos del Fonden. Sí, hay un reglamento que Sedatu emite y cuando son zonas de alto riesgo el Fonden no lo cubre. Según la información recabada, la única manera en que se puedan liberar recursos de la federación es que estas familias se puedan reubicar en zonas más seguras, pero para eso se deben esperar a que les brinden una alternativa de vivienda, a menos que los damnificados ya cuenten con otro predio. Hasta ahora, solo queda en intención el poder buscar los mecanismos para que reciban ayuda de vivienda a los afectados. No obstante, cabe precisar que ya en años pasados, repito, cabe precisar que ya en años pasados se hizo, pero hubo muchos que decidieron vender esas casas o rentarlas. Isaac Castillo, Meganoticias.